El Cap Estepona, Jardín de la Costa del Sol, ha perdido en la séptima jornada de liga ante el Vantage Towers Alcovendas a domicilio por un ajustado 76-74. Las de Pablo Bernabé comenzaron el encuentro con una inmejorable puesta en escena tanto en ataque como en defensa. Más de 5 minutos necesitó el equipo local para anotar su primera canasta en juego, lo que permitió a las esteponeras despegarse en el marcador 6-18. En ese momento llegó la primera desconexión defensiva del Cap, que recibió 8 puntos consecutivos e igualó la contienda. Al descanso, se llegó con 2 puntos de ventaja para las visitantes. En el arranque del tercer cuarto se sucedieron las mínimas ventajas para uno y otro equipo hasta alcanzar el final del penúltimo cuarto con un punto arriba para el Cap Estepona. El último cuarto comenzaba con un parcial de 14-2 para las del norte de Madrid, que las ponía con 9 de ventaja. La mejoría en defensa permitió que las de Pablo Bernabé se pusieran a 2 puntos con posesión de 3 segundos para las visitantes antes del pitido final. Un último triple pudo darles la victoria, pero el balón no entró y el triunfo se quedó en Alcobendas.